Carrete Okuma modelo Zeymar CXT2500 para la práctica de la pesca spinning y nos puede también servir para X, tamaño 2500. Viene con dos bobinas metálicas de la misma capacidad. Las características del carrete, 8 rodamientos, un 5.0 de ratio, RCOE 66 por vuelta de manivela, centímetro, pesa 227 gramos nada más y tiene 7 kg de freno. Y esas son las capacidades tanto de monofilamento como de dinema o trenzado. Cartitos chicos que podemos utilizar para estos tipos de pesca que hemos dicho anteriormente. Ya lo tenéis disponible aquí en nuestra tienda física del puerto Sal de Pesca y también entre www.tiendasaldepesca.com ¡No! 1 ¡Gracias!